Ahora sí, siente el encanto en tu corazoncito mi amor Encanto, genial, guacabamba, Perú Por más que trate de olvidarte No he podido, siempre tus recuerdos invaden mi mente Traté de arrancarte de mi corazon Se que es imposible olvidarme de ti Tal vez con el tiempo yo pueda lograrlo Y que no quede nada de este amor Tal vez con el tiempo yo pueda lograrlo Y que no quede nada de este amor Ahora que logre olvidarte Entiendo que nada es eterno Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Ahora que logre olvidarte Entiendo que nada es eterno Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música ¡Quil de Ticleahuanca! No Ticleahuanca Un solo corazon Música Por más que trate de olvidarte, no he podido Siempre tus recuerdos invaden mi mente Trate de arrancarte de mi corazón Sé que es imposible olvidarme de ti Tal vez con el tiempo yo pueda lograrlo Y que no quede nada de este amor Tal vez con el tiempo yo pueda lograrlo Y que no quede nada de este amor Ahora que logre olvidarte Entiendo que nada es eterno Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Ahora que logre olvidarte Entiendo que nada es eterno Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Garber Vergarejo Y sus amores Por siempre Ahora que logre olvidarte Entiendo que nada es eterno Que todo se acaba Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz Que todo se acaba Que todo se acaba Hay que volver a ser feliz M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios M.C.A. Estudios